Despedida de la Gigi, del Pancho, ahí está su madre. Chau Gigi, chau. Se van yendo. Chau, pibe, de bien, suerte. Pancho, la vandera, la vandera, la vandera, Pancho. Ahí, ahí, estamos haciendo un video. Despedida al rey, al rey, al rey. Los Méndez. Chau, chau, les vaya bien, suerte. Listo, estamos listos para viajar, estamos. Saquen al viejo, saquen al viejo. Los Méndez. Viva Chile. Háganse, tira. Chau, Pancho. Chau, Pancho. Cuídate, buena, suerte. Ahí, la madre se está pinqueando a sagreo. Pipe, apúrate. Pipe, apúrate. Chau, tía. Chau. Cuídate, Pipe. Vino hasta el perro. Ellos. Ellos la maleta. Dime qué se inscribió tu maleta. Dime tu maleta. Dime tu maleta. Está el bien. No, ya. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Los Méndez. Ya volvemos.